En el marco del Día del Amor y la Amistad, un gran número de personas participaron este 14 de febrero en el Domingo Familiar Ciclovía Recreativa y concursaron en el Rally en Parejas, en donde se otorgaron premios que fueron donados por los comerciantes que son parte del Comité del Centro Histórico de Uruapan, Michoacán. El objetivo de esa iniciativa es unir a las familias la recuperación de valores y que las parejas tuvieran en ese día una diversión sana en compañía de muchas familias que se encontraban reunidas en las plazas públicas del primer cuadro de la ciudad. El rally consistía en que cada una de las parejas debía cumplir con la recolección de firmas en cada uno de los stands, en donde también tendrían que realizar actividades como bailar, hacer ejercicios, checarse en el módulo de salud y así participaron más parejas hasta cumplir con lo establecido. Los ganadores fueron premiados con desayunos en hoteles del primer cuadro de la ciudad, ramos de flores, membresías para gimnasios deportivos y una gran variedad de artículos de belleza, entre otros regalos mismos que fueron donados por los empresarios del Centro Histórico de Uruapan. Los niños también disfrutaron de una exhibición de taekwondo que fue realizada por alumnos del regidor Guillermo Pérez Sandoval, ex campeón olímpico en esta disciplina y demostraron la gran habilidad que pueden aportar al cuerpo las artes marciales. La actividad de la ciclovía recreativa inició a partir de las 9 de la mañana alrededor del primer cuadro de la ciudad. Los asistentes disfrutaron además de juegos de ajedrez, exhibición de yoga, zumba, tai chi, entre otras actividades deportivas, culturales y artísticas.